Novena a San José Quinto día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre santo y eterno, que por tu infinita sabiduría decidiste enviar a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, para redimirnos del pecado y mostrarnos amorosamente el camino y la vida que debemos llevar para alcanzar la vida eterna, dotándote de una familia, eligiendo como Padre, Protector y Guía al magnánimo San José, Esposo Castísimo de María Santísima. Te pedimos por su intercesión, nos concedas la gracia de imitar sus virtudes y crecer cada día en el camino de la perfección que Él vivió, y nos acerca a ti, y nos concedas la gracia que te solicitamos en esta novena. Según estaba prescrito en la ley de Moisés, todo varón primogénito debía ser consagrado al Señor. Sucedió que cuando San José y la Santísima Virgen presentaron al niño Jesús en el templo, y lo pusieron en manos del sacerdote Simeón, él, inspirado por el Espíritu Santo, dice, San José, refiriéndose a María, una espada de dolor te traspasará el alma. San José y la Virgen se miraron asombrados, según le reveló la misma Virgen al Padre Gobi. Esto nos hace pensar que en ese momento el corazón de San José también fue traspasado, porque él conocía las Escrituras, y él sabía que el niño era quien salvaría al pueblo de sus pecados, según lo anunciado por el ángel, y por tanto conocía el destino de tormentos y de cruz que le esperaban a su pequeño Divino Rey. Santo José, me conduelo contigo del dolor que sufriste junto a María Santísima, y que sigue sufriendo al ver que la espada que atravesó el corazón de la Santísima Virgen María sigue ahí, puesto que seguimos haciendo más cruel el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y más pesada su cruz, con nuestra abominable conducta, con nuestra frialdad e indiferencia. Por eso, hoy te pido que como buen Padre me concedas por tu intercesión, la gracia del dolor y conciencia de mis pecados, y vigilancia para no ofender y agraviar más a nuestro Divino Niño Jesús, y así aliviar el dolor de la Sagrada Familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Honorable y dichoso Patriarca San José, Padre protector de la Santa Iglesia Católica, que viviste todas las virtudes, y con amor y fe cumpliste obedientemente la voluntad del Padre Eterno, siendo Padre del Divino Rey nuestro Señor Jesucristo, y Esposo Castísimo de la Reina la Santísima Virgen María, alcanzando a vivir el cielo, estando aún en la tierra, con tal celestial familia, y que al terminar tus días de vida te encontraste rodeado y en brazos de Jesús, tu niño amado, y de vuestra perfecta esposa, la Santísima Virgen María, te pedimos que nos concedas tu protección y guía como hijos adoptivos tuyos, y por tu intercesión una perfecta contrición de nuestras culpas, conformidad, docilidad y humildad para aceptar la voluntad de Dios, fuerza para huir de las acechanzas del maligno, y determinación, santa intransigencia, para vivir y dar testimonio de las enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ruega por nosotros, Santo José, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, Santo José, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.